¡Y zapateles bonitos! ¡Y zapateles bonitos! Que me toque y te viste de sueño, perdido y por lo encuentro Y no saqueas por lo mismo Ay, ay, ay ¡Quierre, quierre! ¡Ay, no perdido! ¡Cómo toca el, cómo toca el boca de él! ¡También, puro orgullo de la lucha esta noche! ¡Acá mi compa, Carlos, en el Vasco! ¡Nuevo y de grande! ¡Allí andamos entrenando, muchachos solteros! ¡Luz, que luz! ¡Mi compa, David, acá en la armonía! ¡Andamos bien, mira! ¡Qué rara esta noche! ¡Andamos con todo! ¡SUSCRÍBETE! Me dicen enamorados, pero eso nada tengo todos mes en el mío Enero, pero no cogecerse porque te vas a subir Ya yo no me dejo adorar, así ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es por último y nunca sea el colegio Ay, ay, ay Ay, mamá perdido Seguimos, seguimos No te cantes, no te cantes Y esto se llama El maldano Ya se regresó el colombiador Donde ya se colombia Ya se regresó el colombiador Con el que yo amara Y venida a la zona de Con el que yo amara Con los gritos del vestido En la voz del peinador En su casa de calvo Salgo de Puerto de Pirupe Música Ya me voy para Guasaje A ver a la zona deña La vestida de la Tascuero Con las calo de las reñas Bienvenido al plazo de un mundo Y esto es cosa amarga Con los dientos del vestido En el plazo del peinario La chica es el palindario Dejo con el peinario Seguimos, seguimos Con los dientos del vestido de la Tascuero Con los dientos del vestido de la Tascuero Si no fuera por la loja De que no te amanecías Se me hace que sí, que sí Se me hace que lo que no Se me hace que tu marido No te quede como yo Saluden a la Tascuero Saluden a la Tascuero Saluden a la Tascuero Con los dientos del vestido de la Tascuero Se me hace que lo que no Se me hace que lo que no Se me hace que sí, que sí, que sí Se me hace que lo que no En la tascuero Tu marido No te quede como yo Seguimos con esto que se llama el rezado Esto ya está disponible en todas, todas las plataformas Con esta nos despedimos Muchas gracias Juan Sále Que no nos guste hacer Como lo queremos Les mandamos un beso Un abrazo Bendiciones a todos Que se la sigan pasando muy bonito Nosotros somos Las Marías Las Marías Y sus guerreños Una vez de madrugada Venía a dejarle En una casa Y ya lo raro Me quedé con tu vida Vamos a hacer un café Por la revista Y hacia atrás Y por Venga 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 Repita Era un par de copas Le tenía pedido Nuestra novela Y un beso Me está tomando La cabeza Pá abajo Por la gente Se había acabado Y la suma Y el día Me quedé Y un beso Y otra le contestó Y un beso Y otra le contestó Mi hija Sabes que mi hija Si fue una hija Toto me quiere No tengo aliento Otra mujer Esa muy lejos Contigo una vez Repetido Ven a mis pies Que trabaja Toto Tica Plata Y que la Taca Y que siga Y siga Pero hay amiguita Revapore Amén Y que así ¡Cállate, cállate, cállate! Una vez de madrugada, baña del barrio, en oreja, escucha algo raro Y desde la copilada, me pasó el calde, por la revista, te andaba a verlo Fue la boca de comadre, en la frente, con las cuatro velas y un descanso melando Fue la cabeza para abajo, con la tristeza y acababa la supa, parecía rezando Si yo no le pensaba, si yo no le propisaba, si yo no le propisaba, si yo no le propisaba A mi muda, de distancia, con la amigas, si tú me quieres, no te cuares Con otra mujer, en tu sangre, con tu una vez arrepentido, ven a mi siguiente Trabajando con chicas, la tele que la traiga para la cara, que sigue en chica Pero hay amigas, rega por ahí, dale, dale, dale ¡Amén! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!